En el desarrollo del plan estratégico del Instituto de Educación Física y Deporte, se realizó el primer taller sobre retrospectiva y aportes al marco filosófico del EDUFID con la participación de docentes y empleados. Actores de este primer encuentro nos cuentan la importancia de reconocer la razón de ser del Instituto y recordar la historia que ha permitido configurar esta unidad académica. Pensar en gestión educativa en términos de perspectiva es importante cuando se puede reconocer los momentos previos, qué se ha hecho en términos de memoria, todo lo que una institución en este caso educativa, un Instituto de Educación Física y Deportes de nuestra Universidad de Antioquia ha recorrido y ha ido configurando. Poder reconocer un futuro como posibilidad teniendo en cuenta esos momentos de pasado y de presente creo que potencian bastante cualquier proyecto educativo. Lo más importante es reconocer la razón de ser o la esencia del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte es determinar específicamente qué nos une, dónde nos conversamos, desde esa intencionalidad formativa, desde ese reconocimiento de las percepciones que tenemos como docentes como actores dentro de la unidad académica. Es importante esa esencia como seres humanos que formamos otros seres humanos para la sociedad.